116 millones de telespectadores de todo el mundo siguieron el año pasado la primera edición de Fútbol Cracks, el reality de fútbol apadrinado por Sinedine Zidane y Enzo Francescoli. Si tu sueño es jugar en la mejor liga del mundo, tu sueño es Cracks. Fútbol Cracks no es sólo una plataforma para hacer realidad el sueño profesional de los amantes del fútbol. Se ha convertido en un proyecto con un gran impacto mediático del que los anunciantes también quieren beneficiarse. El formato ideado por la productora Monofilms ya calienta motores para su segunda edición a la que se sube el equipo de Avas Sport Entertainment. Se trata de la mejor plataforma para las marcas que vinculan sus valores al fútbol y que quieren acercarse a la gente joven. Esto se ha convertido en una plataforma de comunicación para llegar a la gente joven a través de algo muy relevante que es el fútbol y de algo muy relevante para ellos que es soñar con aspiracionalidad de ser jugador de fútbol profesional y además acercarse a esa gente a través de las nuevas tecnologías. Yo no conozco ningún contenido preparado para hacer eso para las marcas. Es difícil encontrar marcas que no quieran asociarse al deporte porque el deporte inspira muchísimos valores. Yo diría que al revés, yo diría que marcas no estarían interesadas en estar dentro del deporte. Este año la emisión del programa comenzará la primera semana de junio y finalizará a mediados de julio. Lo veremos en múltiples soportes, aunque la cadena que lo retransmitirá aún se desconoce. El formato supone una nueva forma de comunicación para las marcas, el Branded Entertainment, uno de los que permite desarrollar acciones publicitarias plenamente integradas en el contenido. De no ser así, hablaríamos de un formato inviable por su coste. Este es un contenido que cuesta casi 7 millones de euros. Entonces 7 millones de euros es muy difícil obtenerlo de televisiones, de medios. Nosotros hacemos un formato que está basado en el Branded Entertainment. Vamos a introducir siempre las marcas como si fueran un actor más de la historia. Luego además tener soportes oficiales y soportes convencionales, presencia más estándar, pero siempre basada en un concepto de integración en el que las marcas sean protagonistas absolutos de la historia. A Abbas le toca el papel de hacer que el cliente entienda el atractivo de la plataforma. ¿Cómo? Haciendo que las marcas se incorporen en este producto de manera no intrusiva y que al mismo tiempo el retorno en términos de eficacia publicitaria sea lo suficientemente relevante como para que las marcas se interesen por él mismo. Hace que de alguna manera veamos en cracks no solamente un arma comercial importante, sino un arma de diferenciación importante para nosotros y para las marcas. Monofilms y Abbas inician así una relación pensada a largo plazo con la que van a internacionalizar el formato y a desarrollarlo en otros deportes como el baloncesto, el surf o el béisbol. Un camino a la fama para los concursantes y para las marcas.